Nos trasladamos en vivo hasta La Paz, ha colapsado parte de la nueva estructura del teleférico. Calmer Melgar con los detalles, adelante. Así es, Natalí, esto ocurrió a las 10 y 25 de la mañana. Ustedes ya conocen de que en la ciudad de La Paz existen tres líneas de teleférico. Esta sería la cuarta, es la línea blanca que estaría instalada en la zona de Miraflores. Ocurre que a las 10 y 25 esta estructura que ustedes pueden ver en pantallas cayó porque se estaba vaciando en estos momentos una losa. Al parecer, la estructura que sostenía el vaciado de la losa no ha resistido. Finalmente ha colapsado. Como consecuencia, hay nueve personas heridas, de las cuales siete serían trabajadores de la empresa Mi Teleférico. Y dos corresponden a dos transeúntes que caminaban en ese momento por el lugar, que serían dos jovencitas de 20 y 19 años. Todos ellos están sin una gravedad de consideración. Los médicos señalan de que no hay riesgo de vida para ninguno de ellos. En el caso de las dos jóvenes transeúntes, Milán Quispe y Josep Espinosa, que son las que tienen quizás las heridas más graves. Tienen hematomas en la cabeza, pero aún ellas no tienen una situación de alta gravedad. Lo que sí ahora la vecindad de esta zona de Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz, está reclamando garantías. Porque ellos creen que después del colapso de esta estructura, no existirían garantías para la gente de la seguridad de esta obra. Que como les explicaba al principio, es la cuarta línea de transporte que se está haciendo a través de esta modalidad de teleférico. Es la línea blanca y en estos momentos ya también está el director de Mi Teleférico, César Dolbailer, en el lugar. Y quien señala de que no existiría absolutamente ningún riesgo en esta obra. Que se garantiza la continuidad además y que si suspende en este momento sería de forma momentánea para la investigación que se va a hacer respecto a este accidente que ha ocurrido aquí en la Plaza Triangular, en la zona de Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz. Nosotros vamos a aguardar por el director de Mi Teleférico, quien nos va a dar un informe de qué es lo que realmente ha pasado. Y si es una falla de ingeniería, una falla de los obreros, la que ocasionó este accidente que ha dejado un total de nueve personas heridas. Dos de ellas que son civiles que transitaban por el lugar y siete obreros que han resultado heridos también después de que colapsó esta estructura. Vamos a estar con ese informe más adelante a la espera del director de la empresa Mi Teleférico, Natalí. ¿Usted tiene alguna consulta desde la ciudad de Santa Cruz respecto a este accidente? Completo. Hasta un próximo contacto.